El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Manmoreno, ha sostenido este viernes en Córdoba que el debate generado en torno a la titularidad de la mezquita catedral es irreal al estar dirigido desde la política. En los desayunos de Diario Córdoba, el líder del Partido Popular Andaluz ha lamentado que la Junta de Andalucía, en lugar de buscar soluciones a los problemas de los andaluces, ponga obstáculos constantemente o problemas. Moreno considera que en torno a este monumento declarado por la UNESCO en 1984, Patrimonio de la Humanidad, no ha existido nunca un debate sobre quién es su propietario. Ahora, la Junta ha pedido un informe jurídico para conocer si le compete reclamar su propiedad pública y también el Parlamento ha aprobado recurrir al Constitucional la ley hipotecaria que permitió a la Iglesia inscribir la mezquita catedral de Córdoba a su nombre. Una polémica que para el presidente del Partido Popular Andaluz es estéril. Yo creo que estamos ante un debate irreal. Yo creo que, al final, este es el problema que tenemos en Andalucía, que la Administración andaluza, más que una solución, es un obstáculo. Y es una gran máquina de crearle problemas a los andaluces. Yo desconozco, yo llevo muchos años visitando Córdoba, uno de los grandes monumentos del patrimonio nacional, y yo nunca he visto una polémica tan compleja, tan artificial, tan alimentada, tan alimentada desde el poder político. Creo que Andalucía lo que necesita es tranquilidad, estabilidad y centrarse en los problemas prioritarios e importantes y no introducir polémicas que son absurdas. Esto es un problema introducido, creado por la Junta de Andalucía, que no lo crea a los ciudadanos andaluces, además, y donde después no será capaz de resolverlo. Por otro lado, el líder de los populares andaluces ha dejado claro esta mañana cuál es su apuesta para la Alcaldía de Córdoba, el actual alcalde José Antonio Nieto, a pesar de que éste haya reiterado en numerosas ocasiones durante la presente legislatura, que eso lo repetiría como candidato de nuevo, si en la capital hay un solo parado menos que cuando él llegó en junio de 2011, algo que parece que no va a cumplirse. Y mi opinión es nítida. Nosotros tenemos en la figura de José Antonio Nieto un gran alcalde, un gran gestor, un gran político y, por tanto, nuestra referencia electoral, sin lugar a duda, en la ciudad de Córdoba se llama José Antonio Nieto. Moreno ha destacado, por otro lado, que Córdoba es clave en el desarrollo territorial de Andalucía, pero necesita el apoyo de las administraciones como la autonómica, que no está apoyando proyectos importantes para la ciudad, como el centro de exposiciones y convenciones que esta semana ha presentado el alcalde y que se ubicará en el Parque Joyero. El líder del Partido Popular Andaluz se ha comprometido a cumplir con Córdoba cuando sea presidente de la Junta de Andalucía. Los pequeños Ruth y José serán enterrados este sábado en el pueblo natal de su madre, San Bartolomé de la Torre, en Huelva, en un acto que será íntimo por deseo expreso de Ruth Ortiz. Los pequeños recibirán sepultura así días antes de que se cumpla el tercer aniversario de su muerte a manos de su padre José Bretón, que en la actualidad cumple condena en la cárcel Alicantina de Villena. La Audiencia de Córdoba lo condenó a 40 años de prisión por quemar y asesinar a sus hijos en la finca familiar de Las Quemadillas. 1.100 días después, los pequeños recibirán sepultura después de que sus restos óseos hayan sido trasladados desde la sede de la Audiencia de Córdoba, donde se encontraban bajo custodia judicial desde la celebración del juicio hasta Huelva. Ruth Ortiz, la madre de los pequeños, ha asegurado en un comunicado que necesita enterar a sus hijos en paz junto a su familia y amigos sin presencia de medios de comunicación, a los que ha pedido el máximo respeto. Ruth Ortiz matiza que desea la no presencia de cámaras ni de prensa escrita en estos momentos tan dolorosos, ni dentro de la iglesia ni en el cementerio. Antes de que los niños reciban sepultura, la familia celebrará previamente un funeral en la parroquia de Santa Teresa de Jesús, en la barriada de la Orden de la capital onubense. El alumnado de la Universidad de Córdoba dispone desde hoy, a través de Internet, de una nueva herramienta informativa que pone a su alcance toda aquella información que le sea de interés de una forma concentrada, accesible y cercana. Se trata del nuevo portal de información para estudiantes que han presentado esta mañana el rector José Carlos Gómez Villamandos y el vicerrector de estudiantes Alfonso Zamorano y que forma parte de una apuesta de la institución académica por una mayor proximidad con los estudiantes de la UCO. El nuevo portal incluye información sobre oferta académica, horarios y exámenes, becas y ayudas o servicios universitarios, entre otros. Es un portal que pretende ser el lugar al que se dirijan todos los estudiantes y las estudiantes cuando tengan necesidades informativas de ámbito muy diverso, necesidades de tipo académico, cultural, deportivo, formativo, incluso económico, a través de becas, etc. Hemos intentado crear un portal que se irá enriqueciendo paulatinamente con el aporte de la comunidad universitaria a lo largo de todo el curso y de los años al menos que estemos nosotros en el mandato. Destaca su organización en tres perfiles de usuarios. El alumnado que accede a la universidad, los estudiantes que ya forman parte de la UCO y quienes ya han finalizado sus estudios para responder las demandas de información específicas de cada colectivo. El portal de información para estudiantes que se ha realizado con software libre irá evolucionando de manera dinámica en los próximos meses, cuando también se pondrá en marcha una app para dispositivos móviles. El Festival Internacional de Poesía Cosmopoética, cuya undécima edición se celebra en Córdoba desde el próximo lunes hasta el 5 de octubre, ha sido presentado esta mañana por el alcalde José Antonio Nieto. Los responsables del evento han revelado los nombres de los invitados que completan la información ofrecida como avance el pasado mes de julio. Entre ellos, figuras muy reconocidas en España como David Tureba, Dora García, Agustín Fernández Mayo, el rapero Nats, Benjamín Prado y Fernando Iwasiki, junto a poetas de prestigio internacional como Mari Jovan, Diana Belisi, Julia Ucea y Zingonia Zingone. Con la programación de este año se pretende realzar el alcance de un evento para el que se esperan visitas desde todos los puntos de Andalucía y del resto de regiones españolas. Respondiendo al subtítulo de Poetas del Mundo en Córdoba Cosmopoética 2014, se caracterizará por la recuperación de su vocación internacional contando con autores de gran reconocimiento mundial. Participarán en el Festival 16 Poetas Extranjeros de un total de 13 nacionalidades. Se han producido cambios, como decía. Uno de ellos es el cambio en la imagen de Cosmopoética. Le hemos dado la vuelta al paraguas. Y le hemos dado la vuelta al paraguas porque, entre otras cosas, queremos mojarnos por la cultura y queremos mojarnos por la poesía. Y queremos que esa forma de mojarnos se perciba en la asunción de Rieco y en la percepción de que la poesía no solo es una parte fundamental de la cultura, una parte fundamental de la literatura, sino una parte del presente y no del pasado, como algunos la han querido ver, y una parte fundamental también del futuro. En este momento, las manifestaciones poéticas que se están presentando son tan o más vanguardistas que las que se presentan en otro estilo literario, en otras formas de expresión. Herta Müller y Jean-Marie Gustave Leclercio, premiados ambos con el Nobel de Literatura y Nuno Judice, premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, se sumarán a los nombres que configuran el acto de clausura del festival. En la undécima edición de Cosmopoética, se ha querido dar también un protagonismo especial a las mujeres poetas, apostando por actividades en las que solo participan féminas. Las vivencias, recuerdos y personajes vinculados al Córdoba Cruz de Fútbol durante los últimos 60 años pueden ser conocidos ya por las nuevas generaciones gracias a Rafael Sedano, colaborador habitual de los programas deportivos de Onda Mezquita. Este ha publicado Memorias en Blanco y Verde, testimonio vivo del cordobesismo, a través de entrevistas a personajes trascendentales para la historia del club blanquiverde. El profesor presentó anoche en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba un libro con la asistencia de destacadas personas vinculadas al mundo del deporte, entre ellas el presidente del Córdoba, Carlos González, y antiguos jugadores del equipo de la ciudad. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Córdoba y es portero del equipo blanquiverde, Miguel Reina, tampoco se quiso perder este acto. El profesor Sedano ha entrevistado a lo largo de 150 páginas de una obra que ha publicado la editorial El Páramo a entrenadores, jugadores y presidentes del Córdoba Cruz de Fútbol. Es a través de sus testimonios como se explica la historia del club blanquiverde, que culmina, como no podía ser de otra manera, con el gol de Ulises Dávila, que ha llevado al equipo al ascenso a primera división tras 42 años. Pues ha costado trabajo, ¿no? Porque había muchos parones, el equipo, esto estaba casi hecho, luego el equipo ascendió y le dije a un amigo, voy a parar el libro porque me parece que estos son capaces de ascender. Y ascendió. Ahora hay que mantenerse, ¿cuáles eran las claves? ¿Qué? Ahora hay que mantenerse, ¿cuáles eran las claves? Las claves, pues, jugar bien y ganar partidos. Vaya secreto, ¿no? Eso es, lo sabe todo el mundo lo que hay en las claves. Rafael Sedano ya editó hace un año el fútbol sin secretos. Con este nuevo título pretende dar ahora a conocer la historia cordobesista de una forma que hasta ahora nadie había podido contar. Van a encontrar cosas que no saben, van a encontrar vivencias de todos los futbolistas, de todos los presidentes, de todos los coordinadores, van a encontrar, en una palabra, la historia viva del Córdoba. ¿A los cordobesistas, los cordobesistas conocen la historia del Córdoba? La mayoría no. Y hoy vamos a intentar que la aprendan. El cordobesismo ya tiene sus memorias en blanco y verde. Con un centenar de expositores, entre ellos varios extranjeros y unos 15.000 metros cuadrados de superficie expositiva, Agropriego vuelve a mostrar las principales novedades del sector agrícola, con un amplio número de actividades paralelas y jornadas técnicas. A pesar de la crisis, Agropriego ha sido capaz de mantenerse 34 años como un certamen en el que se pone en valor y se difunden no solo los avances tecnológicos y de investigación relacionados con la agricultura, la ganadería y la agroindustria, sino también y muy especialmente la calidad de los productos autóctonos, entre los que destaca el aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen de Priego. Precisamente una de las novedades que se podrá presenciar este año en Agropriego será la entrega de los premios a la calidad del aceite de la denominación de origen, en un acto que cambie por primera vez su fecha de celebración, ya que tradicionalmente tiene lugar en mayo. Yo soy siempre muy optimista, creo que todo el sector de la agricultura va por buen camino. Actualmente Andalucía está sosteniendo la crisis, todo lo que es el sector de la agricultura y el sector de turismo. Son los dos grandes sectores que están manteniendo un nivel importante. Es más, ahora mismo aquí a nivel de Andalucía, el 25% de toda la producción agrícola de España la producimos aquí en Andalucía y nuestro sector, el sector del olivar, un sector claramente implantado en toda Andalucía, pero sobre todo en Jaén y Córdoba, yo creo que tenemos futuro. Tenemos futuro porque yo creo que la ciudadanía en general está reconociendo el valor del aceite, pero no solamente a nivel interno y de consumo interno, sino lo más importante a nivel exterior. Este año las exportaciones han sido muy importantes. Y otra cuestión que se está valorando y que creo que empezamos ya, no solamente el sector, sino la ciudadanía en general, a hablar de calidad, de calidad del aceite. En esto creo que vosotros sois pioneros, lo estáis haciendo muy bien. De hecho, hoy aquí en esta agroferia se van a entregar lo que son las 17 ediciones de los premios del aceite de calidad extravirgen, de denominación de origen, y por ello yo quiero trasladarle un mensaje de optimismo, un mensaje de futuro, un mensaje esperanzador, porque el aceite y nuestro sector tiene futuro, mucho futuro. Lo que tenemos que hacer es creérnoslo y tenemos todo el bagaje y todo preparado para que así sea. De hecho, creo sinceramente que ahora mismo ya el precio del aceite tiene una tendencia al alza y empieza a los agricultores a respirar. Por ello, aunque cada año dependemos, y esto es así, de las inclemencias climatológicas, pero tengo que decir, futuro, presente y sobre todo muy esperanzador. Y por ello quiero trasladarle esto a todos los ciudadanos. El sector del olivo tiene mucho futuro. Este evento, que cuenta con la colaboración del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, constituye un inmejorable escaparate para proyectar al exterior la calidad de los productos cordobeses, incidiendo así en la venta de los mismos y, por ende, en la creación de empleo y riqueza. Dejamos un día en el campo predominado cielos nubosos y temperaturas en ligero descenso. La máxima ha sido de 28 grados y la mínima de 15. Para mañana, el Instituto Nacional de Meteorología anuncia cielos nubosos y temperaturas en ligero ascenso. La máxima será de 29 grados y la mínima de 15. La máxima será de 29 grados y la mínima de 15.